Tenemos servidor de Discord, verifícate y únete a la comunidad. El link lo encontrarás en la descripción y primer comentario. El explorador árabe bajo el seudónimo de Adventuralá se interna en una casa abandonada, donde años atrás la familia que vivía ahí fue ultimada de manera violenta. Los vecinos cercanos dicen ver sombras y escuchar ruidos constantemente, y este valiente explorador lo comprobaría de primera mano. El explorador explica que incluso antes de entrar a la casa ya se sentía la energía pesada alrededor, y al entrar ya tenía mucho miedo. Eso se puede notar en el video. Cuando las personas ya están asustadas, incluso antes de que pase algo, eso alimenta a los espectros y hace que se manifiesten con más fuerza. Los exploradores del canal brasileño, persecución sobrenatural, se adentran a una casa abandonada, descrita por los hogareños como la esquina maldita. Curiosamente, no tiene un historial terrorífico antes de ser abandonada, sino después, ya que es usada para dejar cuerpos por bandas delictivas, y los vecinos aseguran que las almas quedan atrapadas ahí. ORUZ Me... Oh la 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 como sepulso ¿Vieron loco? ¡Oh, Dios mío! ¿Vieron cosa parecida parada? ¿Crees que me siento? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Pero hacer más velas aquí, no más allá! ¡Pero hacer más madera! ¡Oh! ¡Aquí, ¡oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡No sepáis para allá no! ¿Se escuchó? ¡Vale! ¡Vale a la mano! ¡Vale a la gente! ¿Qué pasa, cara? Ven por aquí, ven por aquí Captaron estos exploradores el fantasma de una de las almas atrapadas en el lugar ¿O qué era eso? Algunos alegan que era una persona que llevaba un traje usado en rituales satánicos Entonces, ¿ahora el lugar también es usado por brujos? Quiero que me dejes tu opinión en los comentarios El metraje que verás a continuación Muestra una de las cosas más raras sucedidas dentro de un supermercado Una chica está haciendo compras habituales Y cuando se acerca a tomar un producto en la parte alta de un estante Sucede lo siguiente ¿Qué pasa, cara? Puedes decir que es normal, ¿verdad? Todos cometemos errores en esta vida Esta chica tal vez pisó mal o perdió el equilibrio y se cayó Pero no, no es para nada así Cuando revisaron minuciosamente la grabación de la cámara de seguridad Notaron lo que realmente sucede Presta mucha atención El metraje es unέro especial El metrío del reino Sí, el taburete que está en el piso y donde la chica iba a colocar su pie se mueve solo de manera inexplicable Como si algo invisible simplemente lo quitara a propósito para hacer caer a la chica Hay un fantasma en este supermercado lastimando a las personas Si no es así, entonces, ¿cuál es la explicación a este suceso? Si tienes alguna, quiero que me lo dejes en los comentarios El canal de YouTube Desgastando la Suela es diferente a los demás canales de exploración Ya que también se dedican a hacer vlogs, entrevistas, turismo, entre otras cosas Y esta vez, se atrevieron a visitar a altas horas de la noche Un lugar dominado por entidades demoníacas El sitio fue proporcionado por sus amigos y colegas de terror al extremo Quienes ya lo han visitado antes Y nada más al comenzar su recorrido Cosas escalofriantes se hicieron presente ¿Qué me metes? ¿Te ha movido la puerta? Escuchamos, churro Sí ¿Me metes? ¿Entraron la puerta? ¿Entraron la puerta? ¿Ya está rando aquí? Sí No manches Ahora se viajamos por el techo Pero mira, es que aquí se está rando ¿Está rando? ¡Vamos! ¿Este, Michele? ¿Me metes? ¡Abajo! ¿Tú mejor está? Cuidado Cuidado No hay nada Absolutamente nada Escucho, por allá atrás ¿Será una niña? ¡Oh! ¿Sí? ¿Sí? ¿No ves? ¿Tú me poucas bancas? ¿Voces? ¡No ves! ¿Me metes? ¿Nos ves que gotilla? ¿No me metes? Sí. No me sé. ¿Me lo viste? Me está escuchando un niño chelps. Están muriendo. Es allá afuera. Mira, ¿viste? Sí, lo vi, Michelle Se vio como una mano allá ¿En serio? Sí Espero que la cámara lo había captado ¡Mira! ¡No, no, no! Escuché como una tía Es acá ¡Mira, mira, mira! ¡Maché! ¡Ay, mire! ¡Sal, sal y ché! ¿De aquí afuera? Este cuarto No sé Fue acá arriba, no fuches, Michelle Cuadra al otro lado Venga al techo Venga al techo, fue arriba ¡Maché, la puerta! No manches No, 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 no Venga al techo No, no, no No, no, no No, no, no Viste, Michelle ¿Viste, Michelle? No Fичas de correr ¡Maché, ya, ya! ¡Maché, ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Curre! ¡Curre! ¡Mira la puerta! Se está muriendo la puerta. Se murió la puerta, ¿verdad? No va a haber alguien. ¿Escuchaste? Mira, 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 alguien se está subiendo ya. ¿Escuchaste? ¿Está asomando alguien ahí? ¿Ya viste, viste, viste? ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira hasta allá! ¡Mira hasta allá! ¡No inventes! ¡No inventes, Alberto! ¡Espera! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Es gente! ¡Michel! ¡No! ¡Ay, Alberto! ¡No inventes! ¡Es gente! ¡Ay, se ve como... como un brujo! ¡No! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ahí sigue! ¡No se ve como una sombra negra, ¿no, Michelle? ¡No inventes! ¡Mira y sigue! ¡Nos está viendo! ¡Nos está viendo, Michelle! No se sabe bien con certeza si eran espíritus malignos o personas de carne y hueso Quienes estaban perturbando a los exploradores Aunque también cabe la posibilidad de que hayan sido las dos cosas al mismo tiempo Porque los seres humanos no pueden moverse a esa velocidad Muy posiblemente el sitio sea habitado por brujos Los exploradores ni siquiera pudieron terminar de explicar el video No se, la verdad estoy sin palabras Si yo también me inventé Ay no, fue una experiencia Vamos, vamos, vamos Hey, espera un momento, dale like ya a este video Te quiero invitar a mi canal de Twitch donde estamos compartiendo todos los días totalmente en vivo a las 6 de la tarde Y viendo material que jamás va a aparecer acá en el canal de Twitch Además de todo esto podrás aparecer en el próximo video como los chicos del chat que están acá Te invito, el link lo encontrarás en la descripción y primer comentario fijado de este video Ahora sin más, te dejo con el puesto número 1 El explorador de Rusia Dark Ghost Paranormal Se arriesga demasiado al regresar a una cabaña en medio del bosque Donde habita un demonio muy poderoso que en el pasado casi acaba con su vida Estoy seguro que muchos no regresarían a un lugar donde un demonio te arrojó un cuchillo Pero Dark no es cualquier persona Se toma su trabajo muy en serio Y de nuevo tratará de contactar con este demonio para saber qué quiere Y por qué se adueñó del lugar Exponiendo nuevamente su vida Y de nuevo ¡Suscríbete! Тоняка Тот, кто обитает в этом доме, ответь мне Тот, кто обитает в этом доме, ответь мне Тут, друзья, снова зазвенел телефон la el las 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 Como era de esperarse, Dark no obtiene ninguna respuesta del demonio. Lo único que obtiene son actos hostiles nuevamente, así que decide irse del lugar. Pues lo que no te conté anteriormente, es que los dueños de la casa fueron encontrados muertos de forma extraña. Y desde entonces, nadie ha querido habitar la cabaña. Recordemos que este demonio le lanzó un cuchillo a Dark que casi le atina. Así que podemos pensar, que le hizo algo parecido a la familia que vivía y... Y recuerda, que si tú puse eso conoces material paranormal, no dudes en enviármelo al correo que ahora aparece en pantalla. Subo videos todos los miércoles y domingos, y hago directos todos los días en mi canal de Twitch. Por lo que te invito a seguirme y a suscribirte. El link lo encontrarás en la descripción y primer comentario fijado de este video. Aquí tienes más material para tu entretenimiento. Mi nombre es Danny Fantoma. Gracias por ver.